Hola, soy Averroi, el florista de Punto de Atro y os voy a enseñar algunos trucos para que cuidéis vuestras plantas y flores. Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a aprender a hacer un centro de flores. Un centro de flores bastante sencillo. Para ello colocamos la pastilla de mossi en la bandeja, previamente que hemos mojado, hemos mojado en agua y tenemos el hecho, el hecho cuero, que es una hoja muy utilizada en las floristerías. Lo que vamos a hacer es hacer una pequeña cobertura de base en el centro. A la hora de hacer un centro lo primero que tenemos que hacer es la cobertura de base. Poner por aquí abajo lo que son todas las hojas para hacer que el centro no esté como volando. Una vez que tenemos la cobertura de base, podemos añadir otro tipo de hojas. En este caso vamos a poner unos filodendros, que es una hoja mostera, costilla de adán. La verdad es que tiene múltiples nombres, es una hoja muy conocida. Vamos a poner así tres y añadir un poquito más de helecho en una parte de arriba. A mi siempre me gusta añadir algo más de verde. En este caso tenemos unas bonitas ramas de eucalipto, que aquí en la zona del norte de España tenemos gran variedad de eucaliptos. Y a mí siempre me gusta añadir un poco de verde. Y por último vamos a añadir tres arpidistras, que estas hojas, en algún otro vídeo habéis visto como las doblábamos así, y las poníamos así en forma de decoración. Una vez que tenemos el verde colocado en el centro, le damos un poco de brillo, y podemos empezar a colocar las flores. Bueno, en el primer caso hemos elegido unos gladiolos, cerraditos. A la hora de montar un centro hay que intentar que la flor siempre esté un poco cerrada, para que dure más. Podemos poner así, por ejemplo, aquí tres, y podemos darle un poco de... le vamos cortando a la distancia que nos parece adecuada. Es verdad que nosotros siempre quitamos un poquito la puntita de aquí arriba, del gladiolo, ¿vale? Lo hacemos así, porque esto hace que florezca más rápido, ¿vale? No hace... porque... así que es verdad que cuando están ya pinchados en la esponja, bueno, pues igual hay alguno que no termina de florecer. Entonces lo que hacemos es ayudar un poco a la floración, cortando la parte de arriba. Luego tenemos aquí un oriental, un lino oriental, en su máximo esplendor, que le podemos colocar en esta parte de aquí, por ejemplo. Y luego yo creo que para finalizar, pues lo mejor será la gran flor de las floristerías, ¿no? Pues una rosa roja, que podemos ir añadiendo. Y bueno, pues una docena de rosas rojas, yo creo que es la culminación perfecta para este centro. Las vamos, como veis, cortando a nuestra distancia, para ir encajándolas. Las vamos cortando todas. Y una vez, las tres más nos quedan. Vale. Y una vez que tenemos todas las rosas, bueno, pues yo creo que le podemos dar un poquito de agua al asunto. Vale. Le vamos a añadir aquí otra hojita más de lecho. Perdón, de eucalipto. Estaba yo pensando. He dicho... Y aquí otra. Y yo creo que lo tenemos finalizado. Un bonito centro, con rosas rojas y lilium blanco. No. 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 No.